Música Vamos a hacer una dominada Si contamos profesional, segunda división o primera división Pues fue contra el Granada en Copa Quedamos uno a uno aquí en casa Aquí en Córdoba precisamente con la camiseta del recreo Como jugador Sergio Ramos Y como equipo Real Madrid A nivel de primera o segunda división Creo que el Barça es el rival que más te exige Y bueno, como un jugador sería difícil quedarte solo con uno Pero yo creo que al mejor que me enfrenta dentro de un campo de fútbol Ha sido Leo Messi 11-04-1993, Rumanía-Botosani 27-10-89, Minas de Río Tinto Lo mejor es que no hay peor Es lo mejor porque me cae muy bien y me llevo muy bien con él Así que lo peor no hay, es solo lo mejor Es su compañía, sus risas, sus bromas Me gusta mucho estar con él He jugado mucho a las cartas Nos rimos mucho, he hablado mucho de fútbol He mirado muchos vídeos de fútbol Comentamos jugadas, faltas, penaltis Un poco de todo, sobre fútbol en general Lo mejor es que es un chico simpático, un chico alegre En el que se le puede dar muchas bromas Y lo peor es que a veces se pone demasiado pesado Pero bueno, lo llevamos bien Rumanía Bueno, me gustaría que ahora ganase España Pero creo que hay otras muchas selecciones que lo pueden hacer bastante bien Creo que este año Francia es la infección y creo que también será uno de los rivales a batir Pero bueno, esperemos y deseo que sea España ¿Cuál fue el rival más difícil al que me he enfrentado en mi vida como jugador y como equipo? Como equipo creo que será el Barcelona Y como jugador seguramente te quedarás con alguno del Madrid Algún defensa del Atlético de Madrid Anjo Godín, Sergio Ramos o algo así Más o menos, le damos medio punto, ¿no? He elegido a Sergio Ramos y al Real Madrid Más difícil, bueno Yo creo que contra el Barcelona sufren más Pero bueno, Sergio Ramos es mucho más, la verdad Pero porque como al Barcelona no lo acabo yo de tragar mucho Entonces he puesto al Madrid ¿Al rival más difícil al que yo me he enfrentado? ¿Al Barcelona? Y al jugador más difícil que has enfrentado, a Leo Messi Y a Juan Fran Te voy a preguntar ahora por mi fecha de nacimiento, lugar de nacimiento Si usted sería tan amable de explicármelo Sé que naciste en Rumanía Que muy jovencito te viniste a España Con 3, 4 años, 2, 3 años No sé exactamente No estoy seguro Pero diría que era del 93 La fecha exacta no la sé Creo que era del 93, 94 Me apostaría que era del 93 Sí, Rumanía sí, 93 sí Te viniste más grandecito Me vine con 12 años Yo pensaba que te viniste antes No se te nota nada el acento rumano Fecha de nacimiento de tu pirri, ¿la sabes o no? Octubre 1987, Río Tinto Lo que pasa es que no me sé el día exacto A ver si me voy a atrever ¿22? 1989 ¿Has dicho 87? No, he dicho 89 ¿Has dicho 87? ¿Está grabado? Octubre 1987 ¿87? ¿El 22? 27 Casi Casi Dos años ¿Qué es lo mejor y lo peor de viajar conmigo? Sí, hombre, yo creo que lo mejor seguramente serán las bromas y las risas con el póker y posiblemente lo peor que a veces me pongo demasiado pesado Muy bien Lo ha clavado, casi lo ha clavado Lo mejor El póker Y mirar nuestros vídeos de fútbol y comentar Pues lo típico que comentamos nosotros todo el día Mira este como tal Sí, yo lo comento con él Y lo peor A lo mejor por el sitio de la mesa Que no me dejan jugar y siempre me echáis a otro sitio Sí, porque tenemos unos capitales muy pesados Unos capitales muy pesados Y no sé Creo que hubiese o no sé En la frente, ¿no? ¿Qué selección crees que yo creo Que va a ganar la Eurocopa? Pues yo creo Que te gustaría que la ganas en Rumanía Indudablemente porque creo que vas a estar en la Eurocopa Pero creo que como favoritas verás otras selecciones como España Francia que es la anfitriona Y selecciones que yo creo que son las más potentes Y dime otra A ver si clavas lo que he dicho después Italia No sé si ingles No sé las selecciones que van a ganar Inglaterra, Holanda, ¿no? He dicho Me gustaría Me gustaría que la ganas en Rumanía Inglaterra y Holanda no van a la Eurocopa Pero Tiene muchas opciones Bélgica, he dicho Bélgica ¿Has dicho más o...? Sí ¿Ha dicho más? Una más Una más Y la otra Italia Francia Francia Yo creo que Francia Tiene muy buena selección Pueden hacerlo bastante bien Son los anfitriones Creo que Pelearán Sabes que el primer partido vamos a ganar 0-1 ahí, ¿no? Ojalá Yo Ustedes son lo mejor Dentro de Ojalá puedes estar allí Ojalá hagas muchísimos goles Y Y te vaya fantásticamente la Eurocopa Que la gane España Pero que perdáis la final Muchísimas gracias, mi señor Un besito, que dé un besito Yo te quiero un montón Está guapo, ¿no? Tienes YouTube Te quiero un montón Y te возможность Ustedes son lo mejor Tienes YouTube